Muy buenos días para todos, bienvenidos a La Paloma, a Rocha, a esta tierra que yo digo un poco sin... dejo xenófobo ni choguita que es el departamento más lindo del Uruguay. No vengo a hacer una apertura protocolar ni meramente formal. Soy hijo de la universidad, amo lo que todo hoy ya significa, participé intensamente durante años de la salida de la dictadura, de todo el proceso de la reapertura democrática, de la reinstalación de toda la democracia del co-gobierno y trabajamos intensamente en la política universitaria. O sea, quiero decirles por esto que uno está acá presente con algo más que la investidura formal. Me agrada profundamente este tipo de actividades que es el sexto año, esa iniciativa que tuvo Gonzalo, que continúa en CUBE, donde hemos logrado aceptar una pata universitaria en ese proceso tan necesario de descentralización, porque descentralización, educación y democracia son cosas que van atadas de la mano. Obviamente, disfrutamos de forma especial también que esto sea un homenaje a Mario Llego, un personaje con una gran importancia en todo el proceso post-dictadura, un hombre que recuerdo que cuando comenzamos nosotros trabajábamos en el entorno del movimiento estudiantil alrededor de Samuel Lichtenstein, que era rector reinstalado post-dictadura y allí era uno de sus asistentes académicos. Toda la lucha por lo que fue la creación de la Facultad de Ciencias, un préstamo internacional que luego daría lugar a la instalación del edificio, el rol de primer decano de Yebo, hombre además ligado, si se quiere, hasta por sangre a la universidad, porque allí estaba el sobrino, si no recuerdo, de Israel Bonser, el viejo decano de la Facultad de Ciencias Económicas previo a la dictadura. O sea que ni siquiera había reparado que eran diez años, el crecimiento de él pasa el tiempo rápidamente, por lo tanto más que un merecido homenaje a Yebo, quien empujó la Facultad de Ciencias, quien ha tratado, trató y hoy día hay un conjunto de continuadores naturalmente en un mundo árido para los uruguayos por nuestras deformaciones humanísticas como son las ciencias duras y la matemática, donde a pesar de todo ello hemos tenido grandes representantes como José Luis Macera, por ahí que está Roberto Marcarián presente, agradezco que haya venido a la visita de Gonzalo de las más nuevas generaciones. En ese introducirnos en esos espacios aéreos pero necesarios, el Uruguay tiene una gran posibilidad de crecimiento con la ciencia, con el conocimiento, diría que es la gran alternativa al modelo agropecuario. Uruguay si tiran una bomba atómica y vuelve a resurgir será necesariamente agropecuario, pero tenemos esta beta intangible, nosotros por nuestras dimensiones jamás tendremos industrias pesadas, de gran escala, pero podemos jugar en el mundo del conocimiento. Creo que hoy día Uruguay está exportando unos 150 millones de dólares de software, de todo lo que proviene del mundo, de la cabeza de los uruguayos. Hemos sido bastante inorgánicos en el manejo de la temática, la Facultad de Ciencias fue un gran paso para reagrupar todo eso. Ahora falta, de alguna manera, un impulso estatal para crear algunas áreas. Nosotros lo hablamos en su momento con el actual presidente, obviamente que la limitación de Arrugos ya había hecho un compromiso electoral que era crear un Ministerio de Ambiente, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Algo que para el Uruguay hay una cosa imperiosa que logra más reestructurar toda la constelación de organismos separados, independientes, penecivas, cohesivas, rubinos, claramente estables, que andan por ahí sueltos e inorgánicas, sin conexiones orgánicas y estructurales. Y además, soñar un día con llegar al 1%, esa cifra mágica de la cual estamos tan lejos para la creación de I más D. Por lo tanto, felicitarlos a ustedes de que estén realizando este tipo de actividades desde este gobierno departamental, pero también es una tradición de Rocha ya, que no es solamente este gobierno departamental, sino de Rocha que es institucionalizado. Queremos llevar una relación muy fuerte con el mundo educativo, una relación muy fuerte con la Universidad de la República. Bueno, en los próximos días vamos a tener la visita del rector, de Rodrigo Barini, de Pepe Piaggio, de Carlos Facultad de Veterinaria, empezando a tratar de lograr implementaciones, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, que estamos dispuestos a colaborar, sabemos las limitaciones económicas y presupuestales que tiene la Universidad de la República, pero acá estamos dispuestos a poner en distintas facetas apoyos logísticos y económicos para ayudar al desarrollo del proceso de descentralización y generación de la Universidad de la República en Rocha. Saludamos además la gran apertura que ha demostrado el Cure, donde hemos tenido una relación dinámica y de vuelta y donde estamos trabajando sobre una infinidad de temas. Ahora hablábamos con Javier recién sobre el tema de un realojamiento con los pescadores de la Luna de la Rocha, trabajando en conjunto con la vida. Y esa es la buena dinámica que tenemos que generar. La Universidad de la República, sin que haya habido el rapto de Elena, sin que esté aquí, ni París, se ha comportado muchas veces como una Troya, donde esa ciudadela sitiada y a veces autositiada desde dentro, no ha dejado tener una... o sea, no ha podido ver, porque a veces sin comprensión del sistema político y a veces autoenclaustramiento, bueno, tenemos claustros a otras universidades, autoenclaustramiento, no hemos logrado lograr una relación dinámica con el Demos, con la sociedad. Y yo creo que ese es el gran desafío, que tenemos que asumir los que estamos participando en el sistema político y los que están en la Universidad de la República. Yo, bueno, celebro que me hayan invitado, para mí es un inmenso honor estar acá con ustedes, participar en una actividad académica y sepan que desde este departamento hay un departamento amigo de Educación, amigo de la Universidad de la República y queremos trabajar contractivamente en todos los terrenos posibles. Muchas gracias. 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 Gracias.